Hola, hoy les traigo esta guitarra que es de la famosa marca Floyd Rose, la inventora de este sistema de puente flotante con palanca, que tiene microafinador de este lado y del lado del clavijero tiene las borcitas famosas para que las cuerdas no se desafinen en ningún momento, ni cuando tocamos, ni cuando usamos la palanca. Fíjense lo que es la terminación de esta guitarra, tanto en la pintura como en la madera, el clavijero, espero que puedan ver ahí, es todo totalmente blindado están cuidados todos los detalles, obviamente en la pintura, en las terminaciones, es una guitarra obviamente para guitarristas exigentes y que van a usar mucho la palanca. Bueno, yo les voy a mostrar un poco como es este sistema, más que nada para que vean que al usar la palanca la guitarra no se desafine. Fíjense como yo estoy dándole a la palanca como un bestia, meto dedos adentro, entre las cuerdas y el diapasón y la guitarra sigue totalmente afilada. Y la guitarra sigue totalmente afilada. Bueno, ¿por qué es? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!